solo hay una cosa que mirar se puede mirar de diferentes maneras de diferentes aspectos pero solo hay una cosa que mirar una dirección en la que mirar y vamos haciendo de diferentes maneras tanto si es a través de destruir creencias a través del diálogo como observar directamente de que estamos hablando cuando hablamos de cuerpo entonces se revela algo distinto de nuevo se revela este choque entre lo que lo que asumo sin darme cuenta lo que asumo que es sin darme cuenta y lo que se revela cuando voy a mirar lo que es, en lugar de seguir asumiendo y no hay nada más, no hay que hacer nada más entonces vuelve a aparecer la carga de vale, pues entonces lo que tengo que hacer cuando me doy cuenta, tengo que hacer esto tengo que hacerle más allá no, no, en todo caso, si te ocurre tienes que hacer algo, para otra vez y mira si hay alguien que puede hacer algo porque claro ¿dónde está el sé que se supone que puede hacer? de nuevo, otro de los pensamientos que aparece es uy, tienes que hacer esto tienes que hacer esto o tienes que dejar de hacer aquello voy a mirar a quién hace referencia a quién hace referencia quién es este que tiene que hacer dónde está el que tiene que hacer o dejar de hacer y lo que vas a encontrar es lo mismo un eco hay alguien ¿hay alguien aquí que puede hacer algo? algo el silencio de lo que eres y un pensamiento que dice uy, tienes que hacer algo que no hace referencia a nadie más que otro pensamiento que dice sí, sí, es verdad tienes que hacer algo que ayer no lo hiciste pero son pensamientos que se van haciendo referencia entre ellos y este supuesto sujeto no está cada vez que miras no está este sujeto que se tiene que recordar a sí mismo quién es no es precisamente la consciencia que la presenta a los pensamientos ¿qué quieres decir? no es la consciencia que los pensamientos es el de los trastones que tengo que recordar que es solo bueno, en parte lo que hay es a nivel esencial simplemente un anhelo un anhelo de autorreconocimiento pero ni siquiera es verbal esto pero este anhelo como siempre es es atrapado por decirlo así por el individuo que busca y entonces el individuo que busca se dice sí, sí, tengo que reconocerme tengo que hacer un ejercicio de autorreconocimiento pero claro, eso ya es un discurso que trata de atrapar el simple anhelo y que además está bien no pasa nada o sea lo que no sabe por decirlo así este que no existe bueno, no puede ser nada pero lo que no sabe este que no existe es que este anhelo es un anhelo de autodestrucción de autodestrucción de ese que cree que tiene que reconocer algo buscar algo que tiene que hacer cosas o no hacerlas es la destrucción de este automatismo del fantasma el fantasma que en realidad no existe y que parece que existe entonces está bien es la danza donde hay como una una llamada hacia adentro una llamada hacia adentro hacia la esencia y observad que el movimiento del condicionamiento siempre es una llamada hacia afuera no solamente fuera aquí sino fuera después también ¿qué voy a conseguir? ¿dónde voy a llegar? hacia afuera pero el anhelo es una llamada hacia adentro que a veces hace más evidente hacia adentro o hacia aquí o hacia esto que es no hacia lo que será o no es entonces bueno es este proceso de disolución hacia adentro por decirlo así ¿dónde surge un pensamiento? ¿dónde surge una emoción? bueno está bien cuando estamos aquí compartiendo pero estás tú solo tú solo en tu casa lo único que se requiere es parar a mirarlo o sea claro la respuesta está en la experiencia siempre no está en lo que alguien te puede decir lo único que yo puedo decir en este caso es vamos a mirar la experiencia ahí está la respuesta no la tengo yo está en tu experiencia entonces claro que va bien tener este diálogo esta indicación pero aunque no la tengas en cualquier momento es posible parar a mirar la experiencia a ver qué veo a ver qué veo más allá de todos los conceptos y demás lo que pasa es que los conceptos igual se rearman aparecen y se construyen y entonces aparece la idea de confusión pero la respuesta sigue estando ahí no ha ido a ningún sitio la realidad sigue estando ahí es una cuestión de mirar de seguir mirando no de no de más o más lejos sino de seguir mirando voy a mirar otra vez sí me he quedado un poco enganchada con lo que has dicho de que el automatismo desea su autodestrucción para mí eso es una contradicción yo creo que el automatismo lo que quiere es perseverar o sea permanecer perdurar bueno cuando hablamos de que el automatismo quiere algo ya es una tontería porque el automatismo no quiere nada ni siquiera existe ahora como una mecanicidad es autopreservación como una mecanicidad pues es una mecanicidad de repetición de repetición pero claro él no quiere nada ni puede hacer nada es simplemente un fenómeno de repetición entonces cuando aparece un deseo un anhelo de poner fin a eso de ti un anhelo de poner fin a eso pues claro si este deseo este anhelo es tomado por el mecanismo de repetición pues que va a hacer incorporarlo pues vamos a vamos a hacer esto de incorporarlo pero claro este anhelo es un anhelo de destrucción es decir cuanto más incorporado estás tenero más se va a destruir el mecanismo de repetición entonces desde el punto de vista del mecanismo de repetición está buscando conseguir algo a través de ese anhelo pero en realidad lo que está sucediendo es que se está destruyendo cada vez más tratando de encontrar ese anhelo de un modo que bueno pues la metáfora esta clásica la enseñanza es simplemente acercarte cada vez más al fuego para que se queme todo todo lo que se puede quemar a lo mejor creo que me acerco al fuego para encontrar algo lo único que voy a encontrar es que se va a quemar todo todo lo que sobra no voy a encontrar nada entonces esta es un poco la paradoja de estar buscando pero en realidad lo que estás haciendo es destruir todo lo que crees que tienes que encontrar el que tiene que hay que encontrar todo lo demás pero desde el punto de vista del buscador no, no yo estoy en mi camino de encontrar en cada vez hay menos buscador que como va vas encontrando sí, sí cada vez es más transparente el buscador y al final pues simplemente desaparece y claro no encuentra nada encuentra su fin por decirlo así que como va a quemar todo el buscador no encuentra su fin no encuentra su fin Gracias por ver el video.